... ...esplendor mercedario, bajo este título se inauguró... ...la exposición que conmemora el 400 aniversario del Convento de la Merced... ...que alcanzará hasta el próximo mes de septiembre... ...en el hall del Centro Cultural, alcalde Juan Antonio Millán. Bueno, una vez vista lo que es la primera parte de la exposición... ...esplendor mercedario 400 años del Convento de Cartaya... ...pues vamos a proceder a presentaros un proyecto... ...que nos ha hecho mucha ilusión, realizado por los hermanos Gardame... ...por Mariluz y por Luis Alberto, por José Enrique Román... ...con la colaboración de todo el equipo que ha formado parte... ...de este gran proyecto, con el asesoramiento del Catedrático de Historia... ...José Román Delgado, con la colaboración de Juan Villegas... ...de Antonio Sualdía, de José Mari Palma... ...de nuestra Academia de Artes Plásticas, enterita... ...y de todos los que hemos podido echar una mano en esta iniciativa... ...que viene elaborándose desde hace ya bastante tiempo... ...y que hoy ve la luz. Vamos a proceder a enseñaros, como he dicho antes... ...una de las joyas de la corona de esta exposición... ...esperamos que os guste, que además, aparte de este vídeo... ...que nos va a mostrar cómo era el convento hace 400 años... ...también va, añadido, pues una visita virtual... ...que se pondrá en marcha en unos días... ...y en donde cualquier persona, cualquier ciudadano de Carretalla... ...podrá inviscuirse de lleno en el edificio... ...y visitarlo como quiera. Hoy hemos visto la prueba y nos ha sorprendido muchísimo... ...y yo creo que va a ser del agrado de todo el mundo. Sin más dilación, pues espero que os guste... ...después tendrá la intervención de la concejala de Cultura... ...de Pepe Román y de la señora alcaldesa para terminar este acto. Pues nada, buenas tardes y que disfruten de este vídeo. Isidoro, todo tuyo. Descubre la historia del edificio más singular de Cartaya. Esplendor Mercedario. Una exposición conmemorativa del 400 aniversario... ...de la Fundación del Convento de Cartaya. Visítala, del 30 de marzo al 15 de septiembre... ...en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Hoy estamos de enhorabuena... ...y lo estamos porque, como habéis podido apreciar... ...ha visto la luz este proyecto cultural... ...que viene elaborando desde hace mucho tiempo. Ya en Navidades, con el Belén Monumental... ...dedicado al convento, dimos el pistoletazo de salida... ...a la programación de las actividades que, con motivo... ...de los 400 aniversarios de la Fundación del Convento de la Merced... ...hemos realizado desde el Área de Cultura. Un programa que, además de lo señalado anteriormente... ...contempla un amplio abanico de acciones y de promoción... ...y de difusión de este edificio entre la ciudadanía. Gracias, Ángulo. Hoy os hablo de un ciclo de provenencias, de visitas... ...os hablo de un ciclo de ponencias, de visitas guiadas... ...de un certamen fotográfico... ...de actividades dirigidas a los niños... ...de la participación... ...de las academias municipales de cultura... ...y un largo etcétera que podréis disfrutar. Una programación que se desarrollará durante todo este año... ...y que tiene como eje central esta gran exposición. Que dicho sea de paso, a este vídeo se le suma una visita virtual... ...a este edificio... ...que los ciudadanos pueden acceder... ...pueden ver desde su casa... ...que, como habéis comprobado, es una auténtica maravilla. No es mi intención extenderme porque hoy el protagonista es el Convento de la Merced... ...uno de los elementos patrimoniales principales y más importantes de Cartaya. Pero no puedo concluir mi intervención si antes, pues... ...darle las gracias, mi agradecimiento público al equipo humano... ...que gracias a ellos, pues, hemos podido y podemos disfrutar de esta exposición... ...y de este vídeo. Quiero darle las gracias principalmente a Pepe Román... ...Juan Villegas, Antonio Suardía... ...Mariluz Galdame, Luis Alberto Galdame... ...José Enríquez Román... ...y a mi equipo de cultura. En especial a José Mari Parma... ...Paco Villegas... ...Ana Botillo, Mari Carmen Cabaco... ...Verónica Botillo y Francisco Angulo. Hoy me siento, como concejala de Cultura, me siento muy orgullosa... ...de estar aquí hoy presentando este magnífico trabajo... ...realizado por todos vosotros, por todas las personas que yo acabo de nombrar. Quiero dar las gracias, no, mil gracias... ...por hacer este magnífico trabajo que habéis hecho. Gracias. Yo lo que me propongo es contaros un poquito de las dos partes que dan vida a la exposición. Una primera parte es la historia de la institución conventual, o sea, del convento. Y una segunda parte, creo que más importante, el edificio que existe. El convento de Cartaya, bueno, pues desde el siglo XVI incluso, ya la Casa Ducal, la Casa de Zúñiga... ...especialmente el duque Alonso I, tuvo la intención de fundar un convento en Cartaya... ...y es posible que hubiera intentos anteriores o intenciones anteriores... ...incluso no dirigidas a la misma orden mercedaria. Lo cierto es que el duque Alonso murió cuando había empezado la idea, había puesto en marcha la idea... ...pero no le dio tiempo a establecer ninguna fundación, a crear ninguna fundación. Fue su viuda, Juana Enrique de Mendoza, creo que era, la que, en cumplimiento de la voluntad de su difunto esposo, decidió la fundación. Previamente, tuvo que esperar a que se firmaran los acuerdos de mantenimiento, por los cuales su hijo, el nuevo duque... ...le otorgaba o le excedía una renta vitalicia, era la costumbre, era lo normal. Entonces, ella, cuando dispuso de esa renta vitalicia, se firmó el traspaso, o sea, la escritura de traspaso de renta... ...en el año 22, 1622, claro. El año siguiente, ya firmó ante notario un acta de fundación y cesión de bienes de mantenimiento... ...al nuevo convento de la Santísima Trinidad de la Merced Descalza, en Cartaya. Este acta es la que nosotros consideramos fundacional del convento. Se firmó el 2 de febrero de 1623. Por eso celebramos el centenario este año. Desde luego, la firma del acta lo que hace es iniciar un proceso que puede ser más o menos largo. Ya previamente, el difunto duque había entrado en contacto con los mercedarios descalzos. Ya habían empezado las negociaciones con el que podíamos llamar, en términos actuales, el que iba a ser padrino de la nueva fundación. El comendador del convento de los mercedarios de Huelva, Fray Juan de la Concepción, creo que era. Y, bueno, pues estaba a la espera de que la orden firmara la propuesta de la duquesa. Esa firma se hizo en el año 24. Lo que pasa es que las actas notariales y las actas de la propia orden hablan de la nueva fundación en el año 24. Es que ellos llaman fundación al nuevo convento. No es que la fundación fuera en ese momento. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza la andadura del nuevo convento en Cartaya. Primero con pocos integrantes y con un edificio cuyas dimensiones desconocemos. Seguramente un pequeño, una pequeña edificación. Y, claro, y el levantamiento inmediato de la Iglesia que todavía existe. La vida de la orden en Cartaya generó al principio cierta oposición. El cabildo regular, o sea, los gobernantes eclesiásticos de Cartaya no querían, no querían, porque la Iglesia mantenía en esa época, aparte de los curas, unos beneficiados que tenían rentas que la Iglesia pagaba y necesitaban dinero. Claro. Entonces, claro, ¿de dónde se saca el dinero? Pues el dinero se saca de tener un público fiel. O sea, los fieles, ¿no? Que, bueno, que aportan limosna, mandas testamentarias, misas por las que se cobraba naturalmente. Y una fuente de ingresos importante y, sobre todo, un acto propagandístico importantísimo eran los sermones obligatorios o sermones de tabla. Los sermones obligatorios o sermones de tabla, pues, bueno, en la época estamos hablando de asistir a todo el pueblo. Y se daban limosnas y generaban ingresos. Lo que pasa es que lo tenían que decir, o sea, no lo podían decir o no lo solían decir los curas locales, sino que lo decían frailes. La costumbre era que lo dijeran los frailes del convento más cercano, el de la bella en actual término de Lepi. Claro, los frailes franciscanos tampoco querían, pero, bueno, no hubo una oposición seria, pero sí una enemistad seria entre las dos órdenes, franciscano y mercedario. ¿Cómo se resolvió el tema? Pues, después de varios conatos, incluso de violencia pública contra los frailes mercedarios, al final se instalaron. Y, al final, fueron consiguiendo calar en el pueblo. Bueno, yo creo, considero, sin ninguna firmeza, que algunos de los nombres que en Cartagena han existido, que no se explican de otra manera, proceden de las devociones mercedarias. Mercedes, Cayetano y Ramón. Hay Cayetano, y ha habido, sobre todo, ya menos, ¿no? Entiendo que proceden del arraigo de los mercedarios en el pueblo. Bueno, pues, esto es lo que tengo que decir de la historia de los mercedarios aquí. ¿Hasta cuándo estuvieron? Pues, el número de frailes hacia el siglo XIX y, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Fue disminuyendo porque fueron disminuyendo las creencias y la fe y tal, y al final eran pocos. En realidad, con la vida conventual acabaron las desamortizaciones del siglo XIX. Es decir, la gestión política de los liberales, fundamentalmente, porque no quiero entretenernos mucho, la de 1836, en que los frailes abandonan el convento definitivamente. El convento, el Estado lo expropia y lo vende y lo compra, que sepamos, un particular. Este particular, bueno, pues, lo compró para negociarlo. Suponemos que lo compró barato porque hoy hubo mil trucos para comprar barato unas propiedades que eran muy caras. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué lo compró? Lo compró para aprovechar materiales y venderlos como materiales de derribos. ¿Qué materiales? ¿Habéis visto el vídeo? Las columnas de mármol de Génova, los escalones de mármol de Génova y la lápida fundacional, que, por cierto, no es la que aparece ahí. No, no sabemos cómo era, pero sí sabemos que más o menos decía eso. Después, este hombre vendió, porque una vez derribadas las galerías, vendido el mármol y tal, o sea, lo que le interesaba, pues lo vendió. Y lo vendió dividiéndolo, porque junto era una cosa muy cara y muy difícil de comprar para nadie de este pueblo. Lo único que se salvó fue la iglesia, porque el ayuntamiento decidió que la compraba. Después, la cedió como auxiliar de culto a la parroquia. Entramos rápidamente en la construcción del edificio. Rápidamente, rápidamente, porque os veo cansado. Oye, que hay esta edificación. La construcción es un empeño personal de un hombre, Fray Miguel Ramón de San José, que, siendo superior de la orden en Andalucía, de la provincia de la Concepción, se llamaba, pues decidió que se iba a reedificar el convento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el antiguo estaba en ruinas como consecuencia de varios terremotos. El terremoto de Lisboa de 1765, perdón, 55, derribó el edificio. No, 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 el terremoto lo agrietó, pero hubo más terremotos y la primera caída fue posterior. Entonces, se decide, se hacen catas, se hacen reconocimientos y todos los maestros que los reconocen dicen que es mejor derribarlos y hacer uno nuevo. Claro, y entonces a este se le ocurre que es que se empeña en hacer uno enorme. Los frailes, los consejeros, los definidores se llamaban, no querían. Es que le decían, mire, es que ahí no hay ni materiales, ni dinero, ni nada. Y es mucho convento para el pueblo. Total, como era el superior y los monjes tienen votos de obediencia, pues se hizo el edificio. Le costó a este hombre casi la vida, porque es que hubo muchas incidencias, que yo no os voy a detallar, pero hubo muchas incidencias, y él construyó el convento. La base inspiradora de este edificio, de dos patios centrado por una escalera, es el edificio que fue sede central de los mercedarios calzados en Sevilla, que actualmente es el Museo Provincial, que es el sede centrado por una magnífica escalera y dos patios y tal. Bien, procede de ahí la idea. El constructor, uf, ahí se sucedieron varios constructores, no os lo voy a contar. Es gracioso, porque a uno lo echaron por borracho, a otro por estafado, y al final recurrieron a este que estaba trabajando para él en el convento de Osuna. Era un hombre relativamente joven, descendiente de una saga de constructores de fuentes de Andalucía. No había ni proyecto. El primero que se hizo cargo, el borracho. Planteó los arcos del patio y se le caía. Entonces, bueno, pues ya por fin se realizó un plano y se hizo el edificio. Costó mucho, costó mucho, quiero decir, mucho dinero y mucho trabajo. Y muchas irritaciones de Fray Ramón el pobre, de Fray Miguel el pobre. Bueno, pues se hizo, se hizo. La idea era que estamos, bueno, estamos en una situación de tipo político. Había, hubo elecciones, elecciones dentro de la orden. Fray Miguel fue elegido superior general, superior general de toda la orden, no de la provincia de Andalucía, y ya adquirió más poder y el convento se terminó. Él tenía interés en que el capítulo de la orden, el primero siendo el superior general, se celebrara aquí y se celebró. Y hubo que terminarlo rápidamente porque el capítulo era en 1778. Y en 1778 todavía quedaba la torre por termina y alguna cosa, pero se celebró. ¿Vale? Bueno, porque curiosamente lo mejor del edificio, lo mejor que le pasó hasta la única satisfacción que tuvo en la construcción, que fue que cuando iban a construir con columnas, con pilares de ladrillo, se enteró, le informaron de que un hospital de Cádiz había recibido unas columnas de mármol de Génova y se habían equivocado las medidas y no le convenía, que si las quería. Entonces las compró relativamente baratas. Y claro, eso de verdad le da bastante importancia y bastante belleza, como hemos visto, al edificio, pero fueron también sus desgracias. Porque si no hubiera sido por las columnas de mármol, no se habría de derribar. Es curioso, pero es así. Para la reconstrucción del edificio, ya lo último que os cuento, nosotros nos hemos basado en el libro. En el libro que va diciendo. El libro no está ordenado, el libro solamente es una rendición de cuentas, que no empieza además en el mismo momento en que empieza la reedificación, sino en el año 74, como podéis ver ahí en la vitrina. Y bueno, pues él va recogiendo los papeles que se ha ido encontrando de los que conservaba, los que le daba el comendador. El comendador es el superior de cada convento, el comendador de Cartaya, los que le daban diversos gestores y agentes suyos en Ayamonte y en otros sitios. Y lo fue ordenando como pudo. Yo supongo que él personalmente no, que tendría algún fraile que se encargaría de eso. Entonces, el libro es un poquito lioso. Pero bueno, se puede poner en pie y sobre todo es una fuente de información y de anécdotas. Increíble, ¿no? Por ejemplo, bueno, tiene que hablar de la alcaldesa, pero mira, os voy a contar. Este hombre se puso malo, ¿ven? Se puso malo aquí, malito de lo mal que lo estaba pasando. Y entonces le decía, me acuerdo de la expresión, padre mío, váyase usted de este pueblo, que es que ahí no hay medios de cura, ni siquiera cirujas, ni siquiera, perdón, médicos. Entonces, se fue al puerto de Santa María y se curó tomando leche de burra. El mal que tenía era más bien psíquico. Es que estaba cansado, vamos, estaba cansado y cabreado. Bueno, pues el convento se acabó. La iglesia se arregló. Ellos dicen, se adesentó. Y además, arbitró un medio para que… Y se aseguró ante notario de que nadie iba a disponer de ese dinero para el adesentamiento de la iglesia. El medio fue construir unas casas dentro del solar del convento, pero claro, dando a la calle, concretamente las dos últimas casas de la calle convento, o las dos primeras desde la esquina de la calle Villeda, y la que ahora mismo es la entrada al garaje de los pisos que ocupan el huerto del convento. Bueno, pues esas casas… Entonces, él establece que las rentas van a ser para construirle un camarín a la Virgen, para desentrar los altares, para tal y para cual. Y nadie puede disponer de ese dinero. Bueno, pues hasta ahí llegamos. Desde luego, el convento una vez reconstruido, oficialmente, como os digo, el año 78 se acabó la obra, pues duró poco. Y aquella profecía a la que se refiere uno de los paneles que exponemos, casi que se cumplió. Lo último. Bueno, nosotros hemos dispuesto o decidido que hay algunas localizaciones de espacios conventuales que están claras. Por ejemplo, la iglesia está clara. ¿Dónde estaba la escalera? Evidentemente, entre los dos patios. ¿Cómo sabemos exactamente cómo era la escalera? Pues mira, porque en las cuentas están el número exacto de escalones de mármol de Génova. Las dimensiones no las sabemos, pero sí que se conservan los arcos de ingreso. Y entonces sabemos que ocupaba la parte donde ahora están las cocinas y los aseos del bar, el convento. También, son ironías del destino, ¿no? La zona más noble y más monumental del convento. Miran lo que ha quedado. La profecía. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros espacios? La sala de Profundis, la sala de Profundis estaba normalmente en el mismo sitio. La sala de Profundis era donde se velaba a los frailes difuntos y solo servía para eso. A continuación de la escalera. La bodega, el agar, el refectorio comedor, todo eso, sí, no cabe duda, así lo dice. La sala capitular, la sala de capítulo, la sala de reunión oficial, desde la Edad Media era el espacio más noble y más decorado de cualquier convento. ¿Cuál es aquí el espacio más noble y más decorado? Pues el que actualmente ocupa una floristería en la calle convento. Ahí se puede entrar y ver, pues lo único decorado que hay, los arcos que soportan las bóvedas. La torre. Es otra historia, no os la voy a contar ahora. ¿Vale? Pero al final no le gustó al fraile absolutamente nada porque consideró que era, comparada con la de Ozuna que acababan de hacer, consideró que era una obra sin importancia, chata, baja. También hay que pensar, si miráis ese dibujo, que el techo de la iglesia era mucho más alto que ahora. O sea, la torre no destacaba tanto. ¿Eh? Pues todo eso que se fue vendiendo, se fue fragmentando, se fue derribando, se fue cayendo, pero nos ha dejado una herencia. Es una herencia que tiene cierta importancia. Es el edificio más extenso, es el solar más grande que hay en Cartaya. Es también, por su historia, quizás el más original. y es dentro de ese tipo de edificio un un ejemplar importante. ¿Por qué es importante? Pues mira, porque establece o sigue el modelo del central de Sevilla y luego es copiado. Hijo de este convento es uno que ha tenido mucha más suerte. el de Huelva. El de Huelva se construyó, bueno, la fundación es más antigua que la de aquí. De hecho, ya os dije, fueron los patronos, o sea, el fray Juan de la Concepción, el general del comendador de Huelva fue el patrono de esta fundación, el patrono desde la orden. ¿Qué importancia tiene? Pues que fray Miguel decidió que el mismo arquitecto nuestro empezara el de Huelva. Después la comunidad de Huelva dijo que no. Pero ya el edificio estaba trazado con sus dos patios y su escalera central. A la escalera no le ha pasado lo que aquí, a los patios tampoco, actualmente es la sede del rectorado de la universidad. Pero es que además al convento de Cartaya le sobraron materiales nobles, o sea, las donaciones que había habido, no desde el pueblo, desde fuera, de caoba, de cedro, de otros tipos de materiales, lo más notable es la caoba y el cedro. Fueron a Huelva para la construcción del convento. Bueno, pues esta es en unas nada breves palabras la historia que yo os quería contar del convento y el edificio que esperemos que alguna vez el pueblo pueda disfrutar. Ya no tiene la mayor parte de las bóvedas, pero tiene unos espacios que liberados realmente son impresionantes. ¿Nada? Hoy es un día muy importante para Cartaya. Yo creo que hoy, dando a conocer estos paneles, esa maqueta preciosa y este vídeo en 3D, muchos cartalleros y cartalleras van a conocer el convento. Algo que ustedes conocíais muy bien, sobre todo tú, Pepe, que nos ha hecho una exposición magnífica y que Juan también nos ha recreado en la visita que hemos hecho anterior, donde habéis puesto mucho cariño todo ese equipo multidisciplinar que componéis pues personas de Cartaya, que os gusta Cartaya, que trabajáis por Cartaya y que queréis que el patrimonio de Cartaya y la cultura de Cartaya no se pierda. yo creo que eso es lo mejor que puede tener un pueblo y una alcaldesa, gente como vosotros que estáis siempre cuidando de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y poniéndonos las pilas a aquellas personas que tenemos responsabilidad. Y eso es muy importante o por lo menos para mí es muy importante porque que hoy demos a conocer al pueblo el convento de la Merced que yo me haría una apuesta con vosotros y no la perdería de que la inmensa mayoría de este pueblo no sabe que detrás de esas casas y de esas cafeterías que tú has contado hay esta joya patrimonial de Cartaya pues creo que es el mejor regalo que le vais a hacer al pueblo de Cartaya vosotros y el equipo de cultura que habéis colaborado en este magnífico trabajo. Y luego está la parte que nos toca las responsabilidades del ayuntamiento. Este equipo de gobierno desde que llegó ha tenido muy claro que hay que apostar por la cultura. La cultura es fundamental para el desarrollo de un pueblo y también es un acicate y generador de empleo y de economía y por eso la cultura tiene que ser una apuesta firme desde el ayuntamiento. Yo, Pepe, me comprometo me comprometo a seguir trabajando por el convento. Yo estaba ahí sentada y estaba mirando y pensando que cómo podíamos conseguir financiación para ir poco a poco porque la verdad que, como tú bien has dicho, hoy está en manos de muchos privados y de distintos y habría que ir y habría que ir poco a poco consiguiendo esos espacios pero tenemos que hacerlo. Yo creo que es una obligación, se lo debemos al pueblo de Cartaya y creo que enriqueceríamos mucho el patrimonio y la cultura de nuestro pueblo y sería un atractivo más para venir a Cartaya y esa es la apuesta que tenemos que hacer desde el ayuntamiento y esta alcaldesa se compromete con ello. Sabes que vamos a actuar en la casa adyacente al convento que todo el mundo piensa que es parte del convento y que ya usted había dejado muy claro de que no y que, bueno, desde que tuvimos la primera reunión que esto es un trabajo que se ha ido gestando poco a poco y que había hecho un trabajo en un tiempo yo diría récord aunque ustedes penséis que lleváis mucho tiempo pero para hacer este magnífico trabajo quizás es porque sois muy buenos todos y todas y yo creo que tenemos que seguir apostando por este convento yo desde aquella primera reunión que Pepe me decía tenemos que recuperar esa pared al otro día hablaba con el arquitecto el arquitecto desconocía que esa pared era parte del convento y no parte de la casa y es algo que, bueno, pues desde que ustedes lo pusiste en conocimiento mío pues ya les dije que lo contemplara en ese espacio que va a ser una oficina de turismo al pueblo de Cartaya para recuperar pues ese solarium que tú que se ha visto perfectamente en la recreación 3D que es magnífico ese paseo que nos damos que parece que estamos dentro del convento y que es una maravilla y que, bueno está contemplado en la obra que vamos a hacer y yo creo que está en nuestro itinerario de trabajo el recuperar este convento ¿cuánto tiempo? pues yo espero que menos que de lo que pensamos ahora mismo que ya yo creo que eso es muy importante pero lo importante es tenerlo en la hoja de ruta porque es verdad que hubo una época aquí en Cartaya que sí se apostó por el convento que se compraron algunas casas que se declaró bien de interés cultural y ahí Pepe estuvo en ese trabajo magnífico trabajo en la época de Juan Antonio Millán y luego ha habido una época que nadie se ha acordado del convento durante más de 10 años y que ahora de nuevo traemos pues este bien cultural a ponerlo en escena a ponerlo en valor porque el pueblo de Cartaya lo tiene que conocer y nos tenemos que implicar en que sea una realidad poquito a poco pero bueno si el fraile lo consiguió ¿por qué no lo vamos a conseguir nosotros Pepe? yo creo que eso es importante y bueno y para terminar porque no os quiero aburrir yo creo que ha sido magistral la intervención de Pepe Román quiero dar las gracias gracias a todos a Luis Alberto a Marilu a Juan a Verónica a Paco a Ana a Maricarmen a la parte más técnica con José Román que lo he nombrado Suardía que está allí al fondo a Angulo que está por aquí también a José Mari a todos y a todas porque el trabajo que habéis hecho es magnífico cualquier cartallero hoy después debe esa maqueta esos paneles tan ilustrativos además lo habéis hecho muy didáctico creo que a nadie le aburre esos paneles porque muchas veces vamos a alguna exposición y hay paneles que son un tostón este no este te atrae te llama la atención y yo creo que es muy importante y bueno ya la recreación en 3D creo que es la guinda del pastel que nos va a hacer pues a todos y a todas recrearlo y vivir como si yo creo que nada más que nos ha faltado un monje por ahí escondiéndose desde la cámara es lo único que nos ha faltado bueno muchísimas gracias por vuestro trabajo no dejar nunca de trabajar por Cartaya seguir pidiéndonos a los políticos a las personas responsables de este ayuntamiento que sigamos apostando por nuestro patrimonio por nuestra cultura muchísimas gracias a todos y a todas y como no podía ser de otra manera pues queremos bueno darle un pequeño obsequio un detalle a todas estas personas que sin ellas esto no hubiese sido posible y comienzo por llamar aquí a José Román Delgado por favor sirve usted exactamente bien nacido y agradecido también me gustaría llamar aquí al escenario a Juan Villegas Martín de mismo modo a ese señor que está allí en la fila 9 asiento número 8 les ruego que venga al escenario a don Antonio Suardía Figueroa también nos gustaría que vinieran al escenario pues Marilu Gardame bueno siguiendo con la saga de los Gardame nos gustaría también que viniera Luis Alberto el principal acto de esta recreación de 3D y que ya nos delitó también con una recreación del Castillo como esto va de familia pues también nos gustaría que apareciera el primogénito del arma en mate de esta exposición que es José Enrique Román y como no podía ser de otra manera tenemos la suerte de tener uno de los grandes artistas que hay en Cartaya en cuanto a hacer Belén a maquetería y no está mal de vez en cuando hacer un reconocimiento público por favor Paco Paco Villegas a él no le gusta esto pero se lo merece se lo merece por último nos gustaría llamar a Ana Botillo en representación de la Academia de Artes Plásticas que ha sido el equipo que ha formado parte de esta maqueta en este caso pues que suban las tres y que lo recoja Ana Botillo un trabajo que bien lo sabemos desde el área de cultura minucioso con mucho cariño de la mano de Paco Villegas aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!